Bienvenidos de nuevo a otro video aquí en Multicreativo. Como podrán darse cuenta, tenemos casa llena. Aquí tenemos a la maestra Pamela Silva, maestra de Biofísica. Bienvenida, Ana. La maestra Alicia Bustillos, maestra de Electrónica. Hola. Tenemos a la maestra Gaisel García, maestra de Inglés. Hola, hola. Y tenemos al maestro Delian Gutiérrez, maestro de Cálculo. Bien, antes que nada y antes de comenzar esto, quiero hacer dos anuncios. El primero es que vamos a entrarle con ganas a todo lo que es la plataforma Twitch. Por ahí el día de ayer hicimos un directo sin querer. Ahí lo voy a dejar en YouTube para que lo puedan ver. Es un video en el que estamos jugando ahí a Smash. Y bueno, pues ese fue el cáliz. Vamos a comenzar a entrarle ahí a Twitch. Vamos a hacer directos de Smash Bros, de Zelda, de Mario 35, entre otros juegos. Para que ahí nos sigan. Búsquenos ahí en Twitch como Multicreativo Games. O en nuestra página oficial, ahí en Multicreativos, expande tu mente en Facebook. Y donde vamos a poner más detalles. El otro anuncio, y ese es muy importante, es este video, esta charla que estamos teniendo aquí. A la gente que nos está escuchando en Spotify o en iVoox. No nos estás viendo, pero imagínate lo que somos cinco maestros aquí reunidos en una sala de maestros. Vamos a ponerle ese video. Bueno, a la charla. Son opiniones de nosotros mismos como personas. No lo vamos a sesgar nada a cómo nosotros damos la clase como si fuera nuestro estudiante. Son opiniones personales. Así que no te claves. Si decimos algo, no te ofendas. No va con ese sentido. Son opiniones muy de nosotros, muy personales. En lo que nosotros opinamos y lo que nosotros estamos viviendo para esta situación. Ok, entonces, pues es para echar coto. Así que vamos a darle con ganas a esto. Y bueno, lo primero que vamos a preguntarles a nuestros invitados es ¿Cuál ha sido el reto más grande que han tenido en esta cuarentena de clases? Es una pregunta que nos hace Arlene Madero. Bueno, Arlene Madero, que nos hizo ahí en Facebook. Que muchas gracias por participar ahí en las preguntas a los maestros. Así que, ¿cuál es el reto más grande que ustedes consideran? ¡Ánimo! No se peleen por contestar, ¿eh? Bueno, ¿puedo empezar yo? Échale, a ver, ande. Para mí, aplicar exámenes. Mi mayor reto como maestra, aplicar exámenes. ¿Por qué? Es una situación muy compleja. Para mí es muy complejo. ¿Mande? También tiene que ver el contexto porque tu materia también, ¿de qué es? Platícanos de qué es tu materia. Ah, ok. Bueno, es que yo doy materias de matemáticas, de cálculos, de electrónica. Entonces, el hecho de, o sea, para mí el dar clases se me ha hecho bien complicado. Pero también aplicar exámenes ha sido muy, muy difícil para mí porque era aprenderle a la plataforma. Era, este, ver que el examen estuviera muy bien redactado, que las instrucciones estén bien claras, que el chico no se confunda, no dar la oportunidad de copiar, no dar la oportunidad de deducir la respuesta correcta. Entonces, este, ayer tuve que hacer un examen y duré horas y más horas haciendo el examen. Entonces, o sea, nada más hacerlo para que lo conteste. Sí, o sea, nada más el formular el examen. Entonces, este, para mí era más fácil antes hacer el examen en algún editor de texto, imprimirlo y ya. Entonces, yo no era nada de plataformas. Entonces, dar clases para mí en esta situación ha sido difícil. Sí, ¿sí? ¿Había otros demás? ¿Qué hizo? Pues, a mí, la verdad, se me ha hecho muy difícil en sí todo. El, primero que nada, el enseñar un tema nuevo. Porque, pues, los alumnos lo único que hacen es decir, sí, sí, sienten mi hijo. Hay veces que ni siquiera contestan. Sí, ¿tienes dudas? No, no. Entonces, es muy complicado saber si uno lo está enseñando bien o si están entendiendo. Y, por ejemplo, pues, también es muy complicado la comunicación. No hay, pues, no hay tanta comunicación entre los alumnos. Hay veces que ni siquiera aprenden a cámara o no sé. También estoy de acuerdo con Alicia y los exámenes son muy difíciles. Y sabemos que van a copiar y, este, pues, no tenemos forma de averiguar si están copiando o no. También es complicado el revisar exámenes. Bueno, yo que no uso plataforma, al revisarlos en la computadora, que me los mandan en PDF o Word y así, es muy complicado revisarlos. Es mucho más difícil estar palomeando en físico. ¿Vis? ¿Pamera? A mí se me ha complicado porque soy mucho de, pues, leer los verbos, la comunicación no verbal, vamos. El estar viendo que te ponen cara de, no sé, ¿qué está diciendo? ¿Cómo me lo explica de otra manera mejor? Y cuando no le ves la cara, cuando no ves la cámara, ¿qué opinas? Incluso hasta cuando cruzan los brazos o se están moviendo mucho en la banca o cosas por el estilo. Entonces, ahorita no lo tengo, o sea, y me cuesta mucho, o sea, me está costando mucho transmitir el conocimiento que necesitamos tener o que necesitan tener ellos. Me está costando mucho. Yo sí me moví en plataformas, para mí eso no fue lo complicado, porque yo siempre trabajé en plataforma. Mi materia es teórica, entonces todo es en plataforma. Mis exámenes eran en plataforma, o sea, que eso no me complicó. Pero el comunicar con ellos, así fue, le acabó, o sea, fue así de, ¿cómo le hago para saber si entendieron? O sea, y luego, pues, la verdad, yo no los obligo a prender la cámara. ¿Por qué? Porque el internet les puede fallar, etcétera, ¿no? Estas circunstancias que tengo que comprender. Entonces, me cuesta mucho trabajo, entonces estoy de, oigan chicos, ¿se acuerdan que no les veo su cara si me están diciendo que sí o que no? O sea, si me dicen algo, pues, me detengo, lo digo más despacio, se los digo con manzanas, cambio, pero no me dicen nada, entonces me cuesta mucho esa parte. Y sí, te pones a pensar de, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré dándome las clases? Entonces, eso es lo que me causa mucha frustración. Y me frustra, de verdad, me frustra demasiado. Entonces, ya pasamos con otra parte de, ¿estaré haciendo bien mi trabajo? ¿Estaré con estas cosas adecuadamente? Y ya, pues, me acabó. Entonces, sí, ha sido bastante complicado. Aparte, el tiempo de trabajo se aumentó un chorro, ¿eh? Un chorro de trabajo, el tiempo de trabajo se aumentó un chorro. Sí, sí, sí. Yo creo que Cris ahí tiene mucha experiencia en eso de que el trabajo aumentó un chorro, ¿verdad, Cris? Lo que pasa, bueno, yo quedo en clases de matemáticas, este, y a veces de programación. Es bien complicado, ¿por qué? Porque normalmente llegas con, tú como maestro en hora clase, dices, bueno, es algo que siempre he estado haciendo, ¿no? Entonces, llegas con tu libro, escoges problemas o ya los tienes hechos y te pasa el pizarrón, ¿no? Y no hay problema. Pero aquí, ¿quién previó, no? Que deberías de tener tu material en digital, este, por ejemplo, en nuestro caso en común, ¿no? Que nos están obligando a usar una plataforma, aprender a usar una plataforma. Digo, yo ya usaba la plataforma de, no voy a hacer comercial, ¿no? O sea, usaba una plataforma. Este, y la verdad solo subía material. Sí, 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 porque, pues, no voy a hacer que ahorita le caiga ahí la justicia a Carlos, ¿no? Pues que nos patrocine nomás por publicidad. Bueno, lo voy a decir, lo voy a decir. Pues yo usaba Google Classroom, ¿no? O sea, ahí encargaba yo mis tareas y era mucho más fácil y todo. ¿Por qué? Porque yo encargaba mis tareas, este, yo ya sabía si habían, si traían dudas o no, más o menos. Aquí la bronca es de que, una, se vuelve tres veces más complicado porque tienes que pasar todo lo que tú tenías en apuntes a digital. O sea, no es así una perita en dulce agarrar y ponerte a hacer todo lo que ya tenías a mano escrito o pasarlo de un libro o lo que habías escogido a digital. Esa es la primera. Generalmente nosotros como maestros de salón, lo que hacemos es imprimir nuestros exámenes, uno que otro material que sabías que van a ocupar, pero todo tu material. O sea, es, yo creo que consumes una cantidad de tiempo horrible. Yo, yo, yo más o menos lo he calculado, son como tres o cuatro veces más tiempo del que le dedicabas antes. Primera. Fuera de que necesitaras, pues, ocupar una nueva, ¿no? Una nueva plataforma. Para mí el mayor reto que he tenido es tener un espacio donde trabajar. Ese es el principal. ¿Por qué? Porque todos vivimos en casas chiquitas. O sea, yo dudo mucho que la mayoría tenga mansiones. O sea, que tenga realmente, este, todos un cuarto para sí solos, que tengan un espacio de trabajo. Luego tenemos el medio ambiente, ¿no? General aquí de, de nuestras ciudades, que pasa el pan ranchero, pasa el de los tierros. Los tres vecinos tienen una orquesta cantando al lado. Yo, por ejemplo, tengo un vecino que solda. Uno acá atrás es carpintero, está cortando cada rato. En serio, tengo un vecino que creo es músico porque cada noche empiezo a oír, este, que tocan la batería. Digo, no, o sea, no se puede. O sea, es muy complicado, ¿no? O sea, la primera es que yo creo que se asume que todos tenemos un espacio de trabajo. Cuando, si nos vamos al general, yo creo que la mayoría de las personas vivimos, este, con algún pariente. Y no todos tenemos un espacio, realmente, para trabajar. O sea, te lo estás haciendo, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de todos estamos en una esquinita, con un escritorio, una mesa. Si alguien tiene un tocador, ya no es tocador. Si alguien tenía su mesa sin nada más para comer, esta mesa ya es la mesa de trabajo. Ahí están todos los proyectos. Es una mesa con tres laptops, dependiendo cuántos miembros hay allá de la familia. Tres laptops y varios iPads y los celulares, ¿no? Y la tele, en algunos casos. No, y la tele, con Netflix, con el Amazon Prime, ojalá nos patrocinen. Sí, patrocinenos, por favor. Yo creo que ese es el reto más grande, ¿no? Que yo he tenido, la verdad. Un espacio de trabajo. Oigan, y entonces, ¿qué opinan ustedes de todos los memes que han salido y toda la mala publicidad? Porque es una mala publicidad, la neta, que nos dan. Es que los maestros están de vacaciones. A ver, a esas personas que publican eso, ¿qué les dicen? Claro que no. Que con gusto les dejamos nuestro trabajo para que vean cuántas vacaciones tenemos. Sí, es muchísimo más trabajo al dar clases en salón. Hasta el simple hecho de que si se repite la materia de un semestre a otro, pues ya tenemos el material. Ya no se tiene que estar haciendo y ahora tiene uno que empezar desde cero para pasarlo a la computadora. Sí, es muy complicado. Muchísimo más tardado. Pues entonces pasamos de alumnos, de maestros alumnos, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí. Y somos buenísimos para ponernos en el papel de alumnos también nosotros, ¿eh? Ahí les comento así como que... No, pero es que sí es muy complicado y se juzga. Obviamente tú vas a juzgar o todos juzgamos desde la posición en la que estamos. O sea, ellos no saben lo que es el trabajo que nos ha costado. Y el trabajo que ha costado cambiarnos a esta nueva modalidad. Este, es demasiado cansado, agotador estar cambiando todos los apuntes, estar revisando... Ah, aparte, todos nuestros cursos que hemos tenido también han sido de sean más dinámicos, sean más didácticos, sean más... Y entonces de, ¿cómo? O sea, tengo mucho trabajo, no termino con lo otro. ¿Cómo le hago para hacer más dinámicas? Los muchachos solamente duran 45 minutos teniendo atención y tú y yo tengo dos horas de clase. ¿Cómo le hago? O sea, explíquenme. O sea, es mucho trabajo, es demasiado trabajo. Entonces, yo digo que juzgamos mucho al otro lugar. Igual nosotros decimos a lo mejor cosas de los alumnos que no son, o sea... Pero sí juzgamos mucho en la posición en la que estamos. Y pues no, no es fácil nuestro trabajo. No, pero es que tienes razón tú. O sea, al menos hemos tomado cursos nosotros, ¿no? Que nos han dado ahorita de esto para adecuarnos a... ¿Cómo le llamamos? ¿La aula invertida? Sí, aula invertida. Y la verdad es que realmente no hay una visión recíproca, ¿no? De los que hacen este tipo de modelo de... Oye, es que al alumno le vas a cargar la mano con que lea, cheque, revise y desarrolle. Y te entrega un producto. Digo, la verdad yo veo ahorita como nos están imponiendo a que hagamos ese tipo de modelos. Y me quedo pensando, diría yo, está bien. Tú como trabajador, cuando trabajas fuera de la cátedra, digo, tienes un proyecto o dos en el jale que tengas. Algo que tengas que acabar así, ¿no? Pero los estudiantes les estás diciendo que tienen seis, ocho materias. Y que a todos les vas a encargar esa misma carga de trabajo. Este... Yo también lo veo como que, oye, lo estás sobrecargando, ¿no? Esa parte que tú como maestro imprimías en el salón, ahora le toma. Le toca a ti, alumno. Digo, y no, a mí no se me hace justa ni equitativa, ¿no? Oye, pero si también hay muchos maestros que, la verdad, tenemos que ser honestos, ¿eh? Sí se toma la cosa, la situación bastante literal. Y decir, ok, mi trabajo es simplemente encargarte de una actividad y yo revisarla. Se acabó. Y lamentablemente sí hay, ¿eh? Y yo conozco varios que la aplican, que simplemente es, ok, ¿a mí qué me van a pedir para asegurar que estoy trabajando? Una evidencia. Ok, yo te pongo un tema y lo medio explico y tú medio lo haces, me generas la evidencia y yo la entrego. Entonces, sí está esa parte y ahí, tocando un poquito el tema, pues yo creo que entramos en lo que es el recorte de los, de lo que le quedamos debiendo al chavo, ¿no? ¿Ustedes creen que le vendríamos quedando debiendo información o parte de estudios a los chavos? Yo creo que el maestro tiene el mismo modus operandi, la misma forma de trabajar, de forma virtual que de forma físico. Entonces, este, al que le valía en el salón, le sigue valiendo en virtual. En cuarentena. Exactamente. Entonces, este, yo he considerado, al menos desde mi punto personal y yo como maestra, de que yo me veo y creo que no soy de aquellas que les vale. Entonces, para mí es muy frustrante. Todo lo que han venido diciendo ahorita es 100% compartido en mi experiencia. Yo necesito ver la cara de los alumnos para, para saber si están entendiendo, como dice Pam, les estás explicando y si están, o sea, el hecho de que los estés uno aburriendo porque están en un celular o porque están dormidos, entonces ya tú te das cuenta de que en clase les gritas o les hablas más fuerte o les dices cualquier cosa para que despierten, entonces la clase se vuelve un poco más dinámica. Pero estás en virtual. A veces, como ustedes bien dicen, no prenden la cámara porque, o sea, no, no les, podemos exigir que prendan la cámara porque es entrar en la intimidad de, de un hogar. Entonces, como Demian dice, no hay, si los maestros no tenemos un lugar propio para trabajar, los alumnos tampoco. Entonces, a veces son, es el comedor en donde están los chicos trabajando. Nosotros estamos trabajando en el mismo comedor del, de la casa. Entonces, es, es una situación bien compleja, bien, bien difícil. Yo soy mamá de dos nenas. Entonces, he tenido clases en las que mis hijas están gritando y están jugando o están llorando. Y luego, o sea, es de que estás aquí en clase y luego escuchas allá lejos a una de las niñas, escuchas el golpe y luego llorido. Y luego, y luego no sabes qué hacer, o sea, no sabes si, 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 si llorar o si reír o si ir a la consola o si ir a la ambulancia. Entonces, o sea, o sea, es complejo porque, o sea, son, son situaciones, ¿no? Que, que, que luego pasan y, y sí, sí, es difícil, es difícil, está, o sea, son, son muchos, muchos factores. Se complica del lado del, de ser maestro y del lado del, del alumno. Entonces, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero. Sí, soy una maestra entregada, pero soy muy despistada, perdón. No, pero yo sí creo que sí le estamos pidiendo. La pregunta era de que si les debíamos a los chicos. Bueno, por ejemplo. Ah, no, 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 eso. Algunos. Algunos. Yo voy a decir que yo sí, yo sí les debo a mis alumnos y no, y les voy a explicar por qué. Mi materia es, es teórica, pero también tiene laboratorios. Entonces, todo lo práctico que les tengo que enseñar a los chicos, pues, ¿te fue? ¿Polo? ¿Te fue? O sea, porque les puedo mostrar videos, les puedo enseñar todas las cosas que tengo de material de las clases de los laboratorios, pero pues, me va a faltar la parte práctica. Entonces, a mí en mi materia, pues, sí les va a faltar esa parte, ¿sí? Trato de complementarlo, trato de sacar videos, trato de justificarlos, trato de enseñarles por qué la parte práctica, pero, pues, no los puedo llevar al laboratorio. Entonces, esa parte me, y me frustra, me enoja no poderles dar laboratorio como no tienen ni idea, pero, pues, bueno, ya voy a hacer unos talleres cuando regresemos a hacer talleres para los chicos, porque ya son dos semestres, ya son dos grupos que se fueron sin la parte práctica de la materia. ¿Y la verdad esa parte? Ah, adelante, Gisela. Yo también creo que les queda uno debiendo, y, pues, en mi, en mi punto es de que, pues, yo les doy la clase normal, igual, antes era, pues, que lo escribía en el pizarrón y ahí mismo hacíamos ejercicio, pero ahora es más difícil porque, pues, cuando tenían alguna duda yo les podía dar más material y, o ahí mismo yo lo resolvía con ellos, resolvía sus dudas. Ponía más ejercicios, pero también teníamos más tiempo y ahora en virtual se me hace que se pase el tiempo súper rápido y no, como que no lo aprovecho, siento que no lo aprovecho bien, que podría enseñarles más, pero no me alcanza el tiempo. No sé, siento que es más difícil porque no, el, se puede aprovechar más el tiempo en presencial que en virtual. Pues, yo también lo vería un poquito así en la parte de que a lo mejor en presencial, pues, el acercamiento con los chavos está ahí, ¿no? Lo vuelvo, luego, como si era, como quiera, te topabas al chavo caminando al pasillo, este, o te lo traes ahí atrás de ti mientras van platicando algo en el transcurso que te cambias de salón. Le digo que en la universidad ni lejos están los salones, ¿eh? Este, pero tenemos la oportunidad de platicar un poquito más a lo mejor de algún proyecto o de, de, de alguna situación que traiga con la misma materia. Y también la parte que comentaba, bueno, la neta, yo sí les quedo viviendo un chorro de los chavos, un chorro en prácticas, porque mis materias todas son prácticas. Excepto, yo creo, un poquito en la de, la de programación, que ahí no, yo siento que no se pierde tanto. Pero en las otras electrónicas, ahí sí, yo, yo siento que sí les quedo viviendo. A pesar de que hemos trabajado con muchos simuladores, no es la misma, ¿eh? No es la misma. Y, y lo he comentado bastante con ellos de, es que no es igual, o sea, si tienes un circuito y conecta, tienes el mínimo la, la, la tensión, de que si no pones bien el capacitor va a tronar. Mínimo. Es lo que pueda pasar. Entonces, yo creo que en esa parte sí, sí salimos viviendo. Se nos fue, ¿qué dice? Ay. Se nos fue. Bueno, ¿puedo mencionar otra cosa? Sí, sí, dale, dale. Así contéstanos la pregunta. Sí, bueno, amigo, sí les contesté, Pam. Ya me acordé, al principio sí les dije que no siento que le estemos viviendo, no siento que le estemos viviendo. Aunque usted. Y te adoro aunque me maltrates. Y ahorita va a darle vuelta al tema otra vez. Es que, es que desvían el tema y yo me voy a donde. Me desvían el tema. Yo siento que no les, no les debemos a los muchachos, no les debemos, o sea, no, nos, o sea, es una situación que estamos viviendo. Yo sé que todos dicen que sí debemos y de alguna manera nos sentimos culpables. Yo también me siento culpable por, por no ofrecerles, por no darles, por no estar, por, porque, porque a veces vienen mis hijas y se ponen ahí en la cámara y así como que. Ah, lo estás haciendo. O sea, exacto. Pero, pero no les debemos porque el hecho de que tú, Cañedo, les digas, imagínate, o, o qué pasaría si, entonces, tú estás haciendo que, que el pensamiento de los muchachos se vuelva crítico. Aunque, aunque, aunque se lo esté imaginando, o sea, de alguna manera, ellos están viviendo lo que tú les estás diciendo. Sí, o sea, lo están armando en, en, lo están simulando, pero es que ahorita no se puede hacer de otra manera, entonces, nosotros no les quedamos viviendo, porque nosotros estamos entregándole todo lo que podemos hacer, este, todo lo que podemos hacer simplemente, y por esa simple razón no les quedamos viviendo. Bueno, es de por qué la razón, por qué, sí, entonces, este, y buscándoles un simulador y, y, y no usas este simulador porque no se parece tanto a la vida real como este otro simulador. Es decir, o sea, ay, no, esta imagen que les escanean los muchachos está muy fea, o este video no. Entonces, no podemos decir que le estamos viviendo, o sea, aunque lo sienta a veces, la realidad es que no, no es cierto. No podemos hacer más, o sea, no se puede. A ver, ¿qué dice ahora sí? Perdón, es que tengo aquí gente que consume mucho Netflix. Lo has incluido, me dice, yo te aseguro que lo has incluido. Y lo he dicho, no, eso agrégale que, pues, o sea, ya es la hora, ¿no? O sea, y, pues, ahorita estamos viviendo esto de maldito Telmex, ¿no? Maldito Isti, y no, no, también patrocinennos. Patrocinennos. Pero no digas malditos si quieres patrocinio. No son malditos, ¿eh? No, o sea, yo no los considero, multicreativos no los considero malditos. Oh, rayos, se trabó. Adelante, Cris. Este, acotándonos a lo que dice Alicia, es a lo que yo iba. O sea, es que normalmente uno se, a veces se dice, ¿no? Oye, no lo estaré haciendo bien, o no estoy haciendo lo suficiente. Yo creo que, y eso es también un poco aquí muy de golpearse de tipo monje, ¿no? Autoflagelarse. Porque la verdad es esta, este, si tú estás consciente de que estás haciendo tu esfuerzo en tus posibilidades, estás dando tu 100. O sea, en tus posibilidades, ¿no? Es a lo que yo creo que iba Alicia y a lo que también yo quiero acotar, ¿no? Papam dice, ay, yo siento que les debo. Es tú, Papam, en serio, es que no tienes la infraestructura. Si tú tuvieras un laboratorio, los podrías invitar. Yo estoy seguro que los llevas a tu laboratorio, ¿no? Cierto. Igual ustedes, que dan electrónica, igual. O sea, este, yo por ejemplo, y es algo que ustedes saben, yo me puse a hacer un canal para hacer las clases de cálculo. Muy buenas, por cierto, síganlo. Por cierto, visiten el canal, ¿cómo se llama tu canal? Es venciendo al cálculo y derrotando al... Y derrotando. Derrotando al cálculo. Y la cosa es de que, ¿yo por qué lo hice? Porque les preguntaba a los alumnos de primero, ¿cómo le están dando las clases a sus demás maestros? Ellos me decían, no, profe, pues que ya tenemos muchas horas Nacha. O sea, la verdad es que no la pasamos en Zoom todo el día. ¿Qué es una hora? Ah, ok. Ahora Nacha, ahora sentado. Bien, perfecto. Ok, está hablando. Entonces, luego empezaron a surgir ciertos pequeños detalles, ¿no? Había gente que, oye, está compartiendo la computadora con sus hermanos o le está quitando al papá la computadora para entrar a su clase. Bueno, el papá también está en home office, ¿no? Y la mamá. Entonces, oye, también volvemos a lo mismo. ¿Quién te asegura que todos tienen un equipo? Ahorita muchos dicen, ay, es que tienes el Zoom ahí también en el celular. Bueno, ¿y tú cómo sabes que también la persona tiene un celular de gama media alta para tener Zoom? O sea, yo sé que soy así como mi inverosímil que dicen, no, es que hay de 3.000 ya bueno, herones. Entonces, sí, 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 pero realmente, vamos a ver la situación ahorita del mundo. ¿Hay trabajo? Contéstenme esto. ¿Hay trabajo? No, ¿verdad? No. El país está medio paralizado. Nuestro estado ni se diga ahorita, ¿no? Que ahorita después de las 7 ya estamos en toque de queda. Ya empezó la purga, no salgan. ¿En serio no salgan? Los juegos del hambre. No, pero eso empezó desde hace rato, ¿no? Digo, los juegos del hambre. Desde hace rato. Sí, desde hace rato, desde que empezaron los desempleos, ya, fueron los juegos del hambre. O sea, ya empezó la purga. Sí, ajá. Entonces, esa es la otra cuestión, ¿no? Yo les preguntaba a los alumnos, ¿todos pueden tomar a la misma hora de la clase? Y luego empezó esta cuestión de que había maestros que se toman otras horas, ¿no? Que no correspondían de su horario presencial. Yo qué pensé, dije, no tiene caso que yo los obligue a entrar en un horario. Y yo empecé a filmar mis clases. Y no las podía filmar en la mañana porque hay un escándalo aquí en la colonia. Y porque tenía a mi sobrina aquí, comandó su primaria. No las podía hacer en la tarde porque está toda la familia comiendo. No las podía hacer en la noche porque está el vecino con la batería, otro vecino soldando, y el detrás así taladrando, ¿no? Mira, ¿a qué hora se empezó a filmar? A la una de la mañana. ¿Y a qué hora se acabó? A las cinco de la mañana. Entonces, dices, yo al menos lo pensé, dije, ¿les estoy queriendo de ver algo? No, estoy intentando hacer mi mejor esfuerzo. Ahora, esa parte, yo no creo que sea de verles algo. Simplemente es de que no estamos en las condiciones de ofrecerles la atención que queremos darles, ¿no? Y va lleno con lo que ustedes comentan, de decir, oye, es que no estoy viendo si tiene dudas. Es que así en presencial, ves, volteas a, como dice Pamela, volteas a ver a alguien y dices, no está entendiendo a ni papa. O es el primero que va a levantar la mano, ¿no? La verdad es que no está fácil. No está fácil, lo estamos diciendo. Estamos trabajando tres veces más o cuatro. Cierto. Por desgracia, es trabajo que no están viendo los demás, ¿no? Laszlo, ve tu familia, que si te está viendo, ¿no? Batallando, acomodando tu espacio para grabarte. O para que te veas más o menos bien en un fondo. O estar ahí desvelándote y pasando tu cosa digital. Es la verdad, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hace a Alicia con sus tres hijas ahí. Las invita a la clase. Ya no te digo que las invita a la clase. Sí. No, es que la verdad sí está bien complicado. No, sí tienes razón. En realidad sí es cierto, ¿no? No es que les debamos, pero es como que la... La falta de querer complementar todo lo que hacíamos antes y quererlo hacer ahorita, pues, nos limita. Y no es que no queramos darle las informaciones, sino también tenemos esa limitación. Pero sí es cierto, no nos debemos nada. En realidad se ha hecho mucho esfuerzo, se ha trabajado. Hacemos más trabajo dinámico. Tratamos de hacer todo más bonito, todo más colorido. Todo lo estamos haciendo, la verdad. Obviamente, dentro de nuestro rubro, pues, hay muchos... Somos muchos y como todos hay maestros... Geniales. Hay maestros no tanto. Hay maestros que son más de teoría de decir y platicar y ya. O sea, pero puede ir de todo, ¿verdad? Entonces, pero tratamos de hacer dentro de lo que podemos nomás. Ahí nos quedan en WhatsApp. ¿Cómo? Yo no entiendo esa, por favor. ¿Alguien me puede explicar cómo dan clases en WhatsApp? ¿Cómo? No, lo dice ese hombre, ¿eh? Yo quiero que alguien grabe esa clase. Uno de los alumnos. Si alguien nos está viendo, pájame una clase de ese hombre. Oye, Cris, dos horas. Dos horas de clase en WhatsApp. ¿Pero no hubo poco? O sea, ¿es un serio de...? ¿Es videollamada o qué? Déjales, platico rápidamente. Fue el semestre pasado cuando empezamos con todo el show, ¿no? Entonces, ellos tenían dos horas. No voy a decir ni materia ni nada. Voy a decir dos horas de esa materia en WhatsApp. Dos horas y luego llegaban conmigo a mi clase de una hora, una hora y media, dependiendo del día. Y claro que todos estaban fastidiados lo que les sigue. O sea, horrible. O sea, pero eran dos horas por WhatsApp de clases. ¿Pero cómo? O sea, ¿por videollamada o...? No, no era videollamada. O sea, era literalmente... ¿Se ponían a chatear ahí? No, puede ser. No sé. O sea, yo no sé cómo son. O sea... Pues mira, lo que a mí me vaticaron, lo que yo sé, es que les mandaba así preguntas y comentaban así en la clase y eran desgritos. Y lo frustrante para ellos, o para lo que me vaticaron, es que ellos preguntaban algo y él no les contestaba. O sea, él, por ejemplo, escribía, no sé, la duda que tenía, se la escribía y no la contestaba. O sea, y él seguía con lo que tenía que decir, tenía que hacer. Y así se la llevó todo lo que, pues, todo el semestre pasado. Este semestre ya no sé si se le sigan dando igual, ¿verdad? Pero así estaba, o sea, feo. Feo lo que le sigue. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!